Bueno, parece que estuviéramos coordinados porque recién el doctor Gildo Míquez terminó diciendo que la ciudad tiene una joyita, como la define el profesor Ferreira que fue uno de los asesores que contribuyó en el armado de la acción declarativa de inconstitucionalidad este instituto del derecho procesal constitucional que la ciudad incorporó en su artículo 113, incisos en uno y la verdad que es una joya, es una joya pero también puede ser vista o en algún momento se temió que fuera un elefante en un basado, porque era buscar una combinación de elementos en el sistema de control de constitucionalidad que no tenía precedentes. En el derecho público provincial comparado había algunos intentos de acción declarativa de inconstitucionalidad con distintos grados de extracción pero lo cierto es que normalmente estaban ligadas a casos concretos y a reiteración de sentencias para generar efectos vergaones y la ciudad directamente abogó la acción declarativa de inconstitucionalidad con otro enfoque. Pero antes de ingresar a que tratemos entre todos de entender de qué se trata esta acción declarativa de inconstitucionalidad, empecemos por revisar la constitución a ver cuál es el sistema novedoso que la ciudad tiene en materia de control de constitucionalidad y vamos a ver, vamos a experimentar en los dos tipos de control quién tiene la óptima palabra y por qué. Por lo menos en la visión del constituyente. Si hacemos un repaso de la constitución de adelante hacia atrás, llegamos al artículo 106 y nos encontramos con que el poder judicial está organizado para intervenir en casos relativos a cuestiones reguladas por la constitución nacional, la de la ciudad, las leyes y los tratados. Esa es la definición típica del control de constitucionalidad del modelo norteamericano con sus notas características, la existencia de casos, la necesidad de parte legitimada, todos los jueces como custodios de la constitución y por regla la sentencia con efecto entre las partes del proceso. Claro, después del 94 y la ciudad ya desde el 96 tiene una noción de causa y de partes legitimadas ampliada a partir de la incorporación de derechos de incidencia colectiva. Pero según tiene dicho la Corte y con suma claridad a partir del AVI, eso no desdibuja o no hace desaparecer la noción de caso y la parte legitimada, simplemente adquiere una fisonomía particular. Si cerramos la constitución después de leer el 106, tendríamos la tentación de pensar que la ciudad, al igual que en el ámbito federal, tiene un sistema de control judicial calcado del modelo norteamericano. Pero el que haya tenido paciencia o que haya soplado algún dato y sigue repasando los artículos de la constitución, llega finalmente al 113, inciso segundo, y se encuentra que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad tiene una competencia originaria e inclusiva en materia de acciones declarativas de inconstitucionalidad. Se trata de un proceso destinado a plantear la inconstitucionalidad de normas de alcance general dictadas por autoridades locales cuando se denuncie que son contrarias a cláusulas de la constitución nacional o de la constitución de la ciudad. La sentencia, si es estimativa, si hace lugar a la demanda tiene efectos derogatorios, salvo que se trate de una ley. En ese supuesto lo que prevé en la constitución es que los efectos de la sentencia se suspenden, se reenvía el asunto a la legislatura que dentro del plazo previsto por la constitución y con mayoría agravada puede decidir insistir en la vigencia de la ley. Y eso priva a la sentencia de efectos interrogatorios sin perjuicio del control de constitucionalidad que pudiera ejercer el Tribunal en los casos concretos que le toca intervenir por la otra vía de competencia del Tribunal que es el recurso de inconstitucionalidad. Si analizamos las características que presenta este artículo 113, inciso segundo, vemos que funciona como una especie de espejo o contrapunto con el 106. En el 106 dijimos que es un control de constitucionalidad ligado a casos planteados por parte legitimada y por regla con efecto entre las partes. En cambio, en el ámbito del 113 lo que tenemos es un control abstracto, vamos a ver que con una legitimación directamente popular, la más amplia que se pudiera pensar y con sentencias con efecto de regaones. Además, es un control encomendado o concentrado en un solo tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Entonces, lo que hizo la Ciudad es combinar estos dos sistemas y toma del modelo europeo, la competencia original y disclusiva concentrada en el Tribunal para realizar control de constitucionalidad en abstracto con posibles efectos generales. Y conserva en el 106 el modelo clásico de control difuso a cargo de todos los jueces en casos concretos. ¿Cómo logró la Ciudad que estos dos sistemas convivieran de modo armonioso? No sé cuánta premeditación hubo en los constituyentes ni en los legisladores al momento de reglamentar las competencias del Tribunal a través de la Ley 402, pero seguro hubo una meditada y premeditada intención del Tribunal de interpretar estos modelos de control de constitucionalidad preservando ámbitos propios para cada uno de ellos. Desde sus comienzos, el Tribunal Superior explicó que la acción declarativa de constitucionalidad, este control abstracto y concentrado, solo admite una pretensión, la declarativa de constitucionalidad. No es un proceso que permita sentencias de condena ni determinativas de derechos. Lo único que el Tribunal hace en este proceso es un confronte normativo. Controla la norma de alcance general a la luz de la compatibilidad que tenga con cláusulas de la Constitución Nacional o de la Constitución de la Ciudad. ¿Cuál es la principal diferencia que inspira estos dos sistemas? El sistema tomado del modelo norteamericano, el eje es la protección de derechos. En cambio, en el modelo europeo, el eje es lograr la coherencia del ordenamiento jurídico a partir de la idea central de que las normas deben producirse según está establecido por las normas de terapia subterránea. Las dos finalidades son, o en realidad lo que inspira a los que están protegiendo, son necesidades diferentes, aunque el objetivo es lograr y preservar la supremacía de la Constitución. Pero cada una tiene que tener su ámbito propio, por eso sistemáticamente el Tribunal ha rechazado acciones declarativas de constitucionalidad en las que se pretende que el Tribunal resuelva en otras situaciones jurídicas concretas. Les doy un ejemplo. Se acuerdan reformas del Código Fiscal, el Código Fiscal se va ayornando cada año y en algún momento la ciudad hubo códigos fiscales que autorizaban a la administración a reevaluar las propiedades a raíz de errores en la evaluación que hace la propia administración, no en incumplimientos del contribuyente que omite denunciar obras que le dan mayor valor a la propiedad. Sin embargo, pese a que los defectos de la evaluación provenían del error de la administración, los códigos fiscales permitían el revalúo retroactivo. ¿Sí? Bueno, en esas condiciones, supongo que si el legislador quisiera hoy en día tomar esa solución, la acción declarativa de constitucionalidad podría ser un mecanismo para cuestionar en abstracto esa normativa si uno la confronta con cláusulas de la Constitución Nacional o de la Constitución de la Ciudad que pudieran demostrar su invalidez desde el punto de vista constitucional. Si la patetora es exitosa y convence al tribunal de que una disposición con tal alcance en abstracto vulnera derechos de los particulares, insisto, en abstracto, la sentencia podría tener efectos derogatorios. Como se trata de la ley, debería producirse el rendío. Y ahí tenemos el capítulo de diálogo institucional al que hacía referencia el doctor Gildo Núñez. En cambio, si quien plantea la demanda considera que esta reforma del Código Fiscal vulnera cláusulas de la Constitución, pero pretende que no se devore el impuesto, que se le devuelva lo que se le ha cobrado de más, ahí la acción declarativa de inconstitucionalidad no es el mecanismo idóneo, debería recurrirse al control difuso. Esto es lo que el tribunal ha ido marcando de modo constante con su jurisprudencia, preservar un ámbito de actuación para cada uno de los procesos constitucionales que tiene regulado la ciudad. A esta altura podemos preguntarnos entonces para qué sirve, cuál es la contribución de la acción declarativa de inconstitucionalidad. Hay dos objetivos básicos. El primero surge claramente de la intervención de los convencionales constituyentes, de los miembros informantes por la mayoría. En realidad se percibe, por la argumentación, que se busca algún efecto que baje la necesidad de litigar y relitigar temas que se puedan resolver con una sola discusión. Por ejemplo, esto que decíamos en la prueba de hubo, si se lo discute en abstracto y si se contara con un proceso que pudiera darle efectos generales a la decisión. Claro, este objetivo, ambicioso por cierto, y muy útil para una justicia que estaba rotada y que tiene retrasos y que no está visualizada probablemente hoy desde el punto de vista de la sociedad como uno de los poderes que responde con eficiencia a sus finalidades, el desafío sería cómo no vulnerar derechos individuales y derechos de defensa de quien no participa del proceso. Porque recuerden que la ADI quien va a participar es la parte actora que como les decía puede ser, según la ley 402, una persona física, una persona jurídica, las cabezas de los ministerios públicos, con lo cual está abierta en su máxima expresión, la legitimación. El modo a través del cual la ADI puede lograr este objetivo de no tener que relitigar temas sin vulnerar derechos de defensa es obligar a que la ADI tiene que estar dirigida por una norma de alcance general y que no pueda instruir el planteo relativo a relaciones jurídicas concretas. Y eso se complementa con la válvula de seguridad final. La sentencia tiene efectos hacia adelante, hacia el futuro. No se proyecta de modo reproductivo. Con esa combinación de factores, lo que garantiza el proceso de ADI es sujeción igualitaria a la ley y nunca vulnerar derechos de defensa en términos de relaciones jurídicas concretas. Por otro carril, en todo caso, un titular de derechos, sean estos individuales o colectivos, debe recurrir al control difuso cada vez que tenga la afectación de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y el obstáculo para que se respete su derecho sea la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Cómo funciona entonces o cómo se transcribe el diario constitucional en cada uno de estos causas del control de constitucionalidad? En el ámbito del control de constitucionalidad difuso, la elección del constituyente es que la última palabra la tiene el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque su sentencia, cuando resuelve situaciones jurídicas concretas relativas al derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, tiene el valor de cosa jurídica, la máxima estabilidad que reconoce el ordenamiento jurídico. De ese modo, el control técnico prevalece sobre la decisión política. ¿Por qué? Porque estaba en juego un derecho reconocido por el órgano depositario del resolución jurídica, cuyo límite, por supuesto, es no contravenir, y no ponerse a las disposiciones constitucionales y, por supuesto, el control de convencionalidad cuando fuera el supuesto. En cambio, en el ámbito del ADI, cuando están en juego leyes por reputarse contrarias a cláusulas de la Constitución Nacional o de la Ciudad, se invierte en la ley. Y la última palabra, el constituyente, cuando está en juego de una ley, la deposita en el órgano legislativo. Allí es el control político el que prevalece sobre el control técnico. ¿Por qué esto puede suceder y seguimos conviviendo en una ciudad que es respetuosa de su Constitución y que es armónica con las exigencias del artículo 5 de la Constitución Nacional? Porque allí no estaban en juego derechos. ¿Sí? Entonces, de cualquier modo, suceda lo que suceda, más allá de que la legislatura lo logre las mayorías y en el plazo previsto por la Constitución insista en la validez de la norma, nada privará a ningún titular de derecho afectado por esa ley de hacer su planteo por vía de control difuso y eventualmente con la intervención del tribunal a través del recurso de inconstitucionalidad. Entonces, este es el modo en que la ciudad ha logrado que convivan dos sistemas adoptando un control de constitucionalidad mixto que, como nos decía el doctor Gil Domínguez, nos da una herramienta muy valiosa. Y acá, para terminar, me voy a concentrar en cuál es este plus de valor que nos da la ADI, sobre todo en el contexto actual. Constituciones ambiciosas como la de la ciudad implican que hay más derechos, ¿sí?, que el Estado debe procurar que lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Este avance en el reconocimiento de derechos se da en el marco de un esquema constitucional que sigue pensando en un poder judicial estructurado alrededor de la noción de caso. Un complemento ha sido los derechos de incidencia colectiva, pero los jueces siguen con la necesidad de juntarse, según lo remarcó la Corte de Alabi y especialmente los votos de Ajibay, insisten en que el desembarco de derechos de incidencia colectiva no neutraliza la noción de caso y que la expansión y el reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva no han generado el surgimiento de sujetos legitimados para cualquier pretensión, y que no todo interés que sea valioso e indispensable para una sociedad se transforma automáticamente en derecho de incidencia colectiva. Para que existe un derecho de incidencia colectiva debe haber un reconocimiento normativo que surge de la Constitución o, según explicó la Corte en Alabi, a partir de la verificación de un supuesto de derechos individuales homogéneos que por reconocer una fuente común y estar concentrados en la solución del daño común sumado a dificultades en el acceso a la justicia de modo individual para el cargo titular permiten que se dividen como colectivos. Bueno, esta es la realidad cual, por lo menos en la ciudad, pero sucede algo parecido en Federal, se genera una cantidad de expedientes en donde, para lograr la sentencia judicial, se fuerza la noción de caso y se fuerza la existencia de derechos de incidencia colectiva. Es habitual mencionar que la salud o la seguridad son invocados como derechos de incidencia colectiva en sentido propio y aparecen en juicio investigados de situaciones concretas. Lo que se cuestiona, después Federico va a ver cómo se arregla con el tema de la comisión, normalmente son amparos que denuncian comisión del Poder Ejecutivo en resolver problemas de salud o seguridad. Son algunos de los supuestos más difíciles para el Poder Judicial. Estas experiencias iniciales de cómo lograr el equilibrio entre el desembarco de los derechos de incidencia colectiva y un Poder Judicial que sigue estructurado alrededor de la noción de caso y partes legitimadas, nos muestra también muchos expedientes en donde, en realidad, lo que se quiere plantear es, a veces, discusiones en abstracto alrededor de normas que se plantea que vulneran o que son insuficientes en relación con los derechos reconocidos por la Constitución, las leyes o los tratados. En esos casos, la ciudad tiene la ventaja de no tener que recurrir a la deformación del amparo o de otros procesos porque cuenta con un cauce que admite el control en abstracto. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando se quiso discutir la Ley de Medios y un juez federal aplicó al ABI para decir que había o que podía haber problemas en el procedimiento de sanción de la ley y, por lo tanto, se trataba de un supuesto de legitimación colectiva y un problema de usuarios y consumidores. Cuando el asunto llegó a la Corte, la Corte dijo que es una lectura deformada del amparo. En realidad, lo que se quiso palantear en ese supuesto era un problema, en todo caso, de procedimiento de la sanción de la ley en abstracto porque no había relaciones jurídicas que se quisieran discutir como comprometidas. Si un supuesto de esa especie ocurriera en ciudad, la ADI es un mecanismo que permite, al margen de relaciones jurídicas concretas, discutir incluso procedimientos de sanción de la ley cuando se oponen a las directivas constitucionales. Entonces, para terminar, la ADI es una herramienta valiosa y es la que instaura un verdadero sistema a partir de una elección constitucional de diálogo entre los poderes. Y cada vez que a través de la ADI se disputa una ley, la última palabra, el constituyente se la confirió al órgano representativo. Muchas gracias.